Nosotros proponemos la posibilidad de un cambio democrático que afianque lo que se hizo en La Habana. El acuerdo dio unas herramientas, por ejemplo, para la reforma rural integral, para el cambio en las costumbres políticas, para poder, digamos, la sustitución de cultivos ilícitos no en la forma de la erradicación forzosa en cuanto a la salud, en cuanto a la vivienda, en cuanto a un nuevo ambiente político de sacar las armas de la política y hacer un pacto nacional entre todas las organizaciones para expulsar definitivamente las armas de la política.